Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, miércoles 29 del mes de mayo. Bueno, estamos culminando el mes de mayo para comenzar un nuevo mes en el nombre del Señor. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Pedro Rubén Jaques, José Luis Campos, Catalino Aguirre Aguilar, María del Carmen Padilla, Nicolás Jiménez, Santos Wilder Sontay, Gabriel Barrera Sontay, Laila Barrera Sontay, Israel Sontay Guos, Marta Cecilia Padilla, Rosaura González, Javier López Hernández, Jorge Farías, Josefina Duarte, Jorge Elpidio Torres, Juan Abraham, Ángel Fidel Arellano. Oramos por la salud de Lucy Mayela Guerrero, por la familia Camarillo, por la familia Sontay Pérez para que Dios los proteja, por la conversión de los hijos de la familia López Trujillo, por la salud de María Ángel Carpio Zulbarán, por la salud de Milagros Araque. Oramos a Dios por cada uno de nosotros, pidiéndole bendiciones para nuestra familia. Oramos por todos ustedes quienes a través de la radio, de la televisión, del internet, nos están escuchando y viendo esta santa Eucaristía, por todos los enfermos para que Dios les conceda la salud, por todos los niños, por todos los ancianos, por todas las personas quienes están en este momento escuchando la Eucaristía. Dice la palabra de Dios hoy algo muy bonito. Todo mortal es hierba y toda su belleza es flor de la hierba. Se seca la hierba y se cae la flor, en cambio la palabra del Señor permanece para siempre. Todo mortal es como la hierba, el monte que nace en los campos, y su esplendor y su belleza como la flor. Un momento llega en que se cae y se acaba todo. Nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos. Somos forasteros, visitantes, peregrinos en una tierra que un día le diremos a Dios y nos entregaremos a nuestro Padre Celestial a llevarle las cuentas. Hay gente que cree que no se va a morir y hay gente que cree que va a vivir para siempre. Y entre más va creciendo, se cree la última pesicola del desierto. Vive como quiere. Hace lo que quiere. La estéril manera de vivir lo lleva a los vicios y al pecado. Pero el día en que se mueren, le entregan cuentas a Dios y Dios es un juez. Justo y clemente, pero es un juez que nos va a pedir cuentas. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Bien? ¿Como Dios quiere? ¿O como nos da la gana? De eso vamos a conversar en esta Santa Misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Vamos cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús y que el amor en mi ser torne en nuestras vidas luz. Vamos cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús y que el amor en mi ser torne en nuestras vidas luz. Es tan bello estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así, exaltar un Dios de amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Amados hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas. Vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas. De manera especial, pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros porque a veces sabemos las cosas malas y no las evitamos. A veces sabemos dónde está el peligro y allá no vamos. A veces la juventud y a veces los años, la prosperidad y la fortuna y la riqueza nos ciegan los ojos, nos hacen apartar de Dios, nos hacen alejar del Señor. Y hoy dice la Biblia, la estéril manera, la vida seca que hemos llevado, eso era antes, pero ahora debemos cambiar. Pidámosle perdón a Dios por llevar una vida seca, estéril, una vida sin sentido, lejos de Dios. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, 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 Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Concédenos Señor que tu poder pacificador Dirija el curso de los acontecimientos del mundo Y que tu iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos, les invito a que escuchemos ahora Con mucha atención La Palabra de Dios De la carta De la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir Heredada de sus padres Los ha rescatado Dios No con bienes efímeros Como el oro y la plata Sino con la sangre preciosa de Cristo El cordero sin defecto ni mancha Al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo Y por amor a ustedes Lo ha manifestado en estos tiempos Que son los últimos Por Cristo ustedes creen en Dios Quien lo resucitó de entre los muertos Y lo llenó de gloria A fin de que la fe de ustedes Sea también esperanza de Dios Así pues Purificados ya internamente de la observancia A la verdad que conduce al amor sincero A los hermanos Amense los unos a los otros De corazón e intensamente Porque han vuelto ustedes a nacer Y no de una semilla mortal Sino inmortal Por medio de la palabra viva Y permanente de Dios En efecto Todo mortal es hierba Y toda su belleza es flor de hierba Se seca la hierba y se cae la flor En cambio la palabra del Señor Permanece para siempre Y esa es la palabra Que les ha anunciado Palabra de Dios Todos Te alabamos Señor Demos gloria al Señor Demos gloria al Señor Demos gloria al Señor Glorifica al Señor Jerusalén A Dios rindele honores Israel Él refuerza el cerrojo de tus puertas Y bendice a tus hijos En tu casa Todos Demos gloria al Señor Él mantiene la paz en tu frontera Con su trigo mejor sacia tu hambre Él envía a la tierra su mensaje Y su palabra corre velozmente Todos Demos gloria al Señor Le muestra a Jacob Sus pensamientos Sus normas y designios a Israel No ha hecho nada igual con ningún pueblo Ni le ha confiado a otros sus proyectos Todos Demos gloria al Señor Creo en tu palabra Creo en el amor Que has derramado Creo en tu presencia Y en la vida eterna Que nos has dado Creo en tu palabra 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 El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Señor, en aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenían miedo. Él se llevó aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedan lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús replicó, no saben lo que piden. Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que serán bautizados. Jesús le dijo, Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quien está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe hacer así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos. Así como el hijo del hombre que no ha venido a que los sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo diciendo todos, Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra. No como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el padre Marcos Galvis y estamos en la Santa Misa. Hoy, miércoles 29 del mes de mayo. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 25. Dice el versículo 24, 25. En efecto, todo mortal es hierba y toda su belleza es flor de la hierba. Se seca la hierba y se cae la flor. En cambio, la palabra del Señor dura para siempre. Miren, todo mortal es como el monte, como la hierba y todo su esplendor y su grandeza y su fortuna y su fama y su popularidad y su conocimiento y que lo conozca y que lo siga es como la flor. El día que usted se muere, chao, cheo. Se lo llevó quien lo trajo. El día que usted se muere, se fue y todo lo que usted tenía y todo lo que había logrado se cayó, se vino abajo. Se acabó su esplendor. Puede ser que usted sea muy bonita. Puede ser que usted sea muy hermosa, muy bella, muy linda y que su hermosura deslumbre, empate. Pero mire, mijita, cuando usted se muera y cuando yo me muera, a los tres días no nos va a soportar nadie y nos van a meter a tierra tres metros o dos metros y a echar tierra encima porque la peste y la hediondez y la mortecina y lo podrido del cuerpo nuestro no se lo aguanta ni su mamá que la trajo al mundo, ni su marido que se casó, ni sus hijos que le aman tanto. Baila botana. El ser humano debe comprender que mientras que está vivo y tiene salud todo el mundo lo ama, lo quiere, lo aplaude, está en su plena vigor, en su flor deslumbrante. Pero el día que se enferma y esa enfermedad le está acabando la vida, esos amigos que venían donde usted, esas personas que le tenían estima y cariño van a decir, yo enfermo, no quiero, aléjese de mí, que lo tienen a cama y no lo visito nunca. La vida del ser humano es como la hierba y es como la flor que vamos creciendo y nos vamos volviendo, bueno, grandes, poderosos, famosos, conocidos, pero eso es mugre, eso es basura que un día se va a marchitar y se va a venir al suelo y se va a venir abajo. Han existido hombres importantes en la historia, han existido hombres que quisieron retar a Dios, que quisieron ser personas más importantes que Dios. Han existido personas muy populares, presidentes superconocidos, cantantes superconocidos, han suscitado famosos superconocidos, sacerdotes, obispos, conocidos, papas, y todos se murieron y todos lo enterraron. su flor cuando se vino abajo, cuando murió, su resplandor, su belleza, se acabó también con todo. ¿Ahí donde dice la palabra de Dios? el ser humano es como la hierba, el ser humano es como el pasto, el monte, el campo, y su esplendor y su belleza es como la flor. El día que se muera, el día que se seque, el día que se cae, se acabó todo. y yo quiero darle un consejo a aquellas personas que hoy día están trabajando en redes sociales y están perseverando y están haciendo un trabajo para el bien de los demás. No aquellos que andan de grosero y enseñando cosas malas. Aquellos que están trabajando con un sincero corazón y que las redes sociales lo hacen popular, grande, y que lo hacen conocido por todos lados y esos se creen bueno pues. De la noche a la mañana los mismos que te llevaron a la gloria son los mismos que te van a destronar y te van a tirar y pisotear. Y hoy día hay mucha gente afligida, angustiada y van a surgir nuevas enfermedades con todos aquellos que no pudieron triunfar, que no pudieron salir adelante, que se sienten angustiados, deprimidos, preocupados, ahí se sienten truncados porque no pudieron seguir adelante porque tenían fama, tenían popularidad y se acabó todo, todo se vino abajo. Yo no sé cuándo va a ser el día que todos nosotros pensemos en morirnos, que todos nosotros pensemos en que un día le vamos a entregar cuentas a Dios, que todos nosotros pensemos en que un día le vamos a entregar cuentas al Señor, yo no sé cuándo será ese día. Porque el día en que usted se acuerde que se va a morir, el día en que usted se acuerde que le va a entregar cuentas a Dios, sucede lo que dice al inicio de esta lectura, bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios. La manera estéril de vivir que tenemos, que aprendimos, que observamos, nos está llevando a la ruina, nos está llevando a la destrucción del alma. La gente quiere vivir la vida como le parece, la gente quiere vivir la vida como le gusta, como le viene en gana, como lo demás diga, pero no queremos vivir la vida según Dios, queremos vivir la vida según lo que dice aquel psicólogo, según lo que dice aquel psiquiatra, según lo que dice aquel famoso, según lo que dice aquel futbolista, queremos vivir la vida como todos, dice la Biblia, lo único que permanece es la palabra de Dios, pero no queremos vivir la vida como Dios manda. Miren qué triste, a mí me da mucha tristeza y me da mucha tristeza porque la gente escucha la misa, vive en la misa, escucha el evangelio, pero eso me alegra, lo que me da tristeza es que siguen igual, la manera de vivir es estéril, la manera de vivir es la misma, no mejoran, no crecen, no cambian y Padre qué bonito predica y Padre qué hermoso el evangelio y Padre qué bello lo felicito, no guarda Padre qué martillazo nos dio, este Padre se habla clarito, pero de qué le sirve a usted tantas palabras de Dios, tanta Biblia, tanta misa si no está dispuesto a cambiar, si no está dispuesto a hacer el bien, si no está dispuesto a dejar la estéril manera de vivir y vivir la vida como Dios quiere, dígame, de qué le sirve a usted tener una vida lujosa, pomposa, grande, una vida con muchas cosas de Dios, cosas religiosas, con mucha misa, una vida igual que el mundo y no cambia, de qué nos sirve a nosotros en la vida vivir de forma estéril, muerta, no como Dios manda sino como el mundo manda, el mundo no sabe qué inventar, cuando quiera desnuda a las mujeres, cuando quiera las viste, cuando quiera emborracha a los hombres y los drogas y cuando quiera le quita la droga, cuando quiera agarra a sus hijos y los emboa ahí en el celular, en el televisor, el mundo hace con nosotros lo que quiere, la moda, las oportunidades y la gente nos han creado a nosotros una especie de manipulación que controlan hasta en qué vamos a gastar el dinero, pero miren los celulares ya tienen lo que llama inteligencia artificial y usted se pone a hablar con su mamá de ropa y el teléfono al rato le manda ropa para que usted compre y usted se pone a hablar con su papá de carro y ahí le manda los carros de lo que usted hable ya nos están escuchando y nos están oyendo y todo nos lo colocan en nuestra pantalla para que ahí nos embovemos y digamos esto, esto, eso de manera estéril de vivir, yo se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir tengo mucho trabajo tengo mucho trabajo y ahorita que me toca irme me toca más trabajo más trabajo más trabajo pero si yo quiero y María Santísima y algún día lo puedo hacer quiero que leamos entre todos la Biblia que le dediquemos a la lectura bíblica por lo menos mínimo, mínimo, mínimo media hora mínimo pero si es una hora la lectura bíblica mejor que comencemos a leer el libro del Génesis el Éxodo Levítico Número Teognomio hasta llegar el libro del Apocalipsis quisiera tener la oportunidad y quisiera tener más tiempo y quisiera tener hasta más garganta y más oportunidad para seguir grabando mientras que hay unos bobos y unos tontos bailando y mostrando su cuerpo y haciendo bobadas para que la gente lo vea y reto donde se pierden la vida y cosas por allí y dele por acá aquí hay un sacerdote que está trabajando para que su alma se salve aquí hay un sacerdote que está trabajando para que su alma busque a Dios aquí hay un sacerdote que quiere llevarle la palabra tenemos el evangelio del día tenemos la misa del día quiero tener la biblia para leerla en el día tenemos oraciones a Dios durante el día para que usted haga oración santo rosario para que usted viva una experiencia de Dios también tenemos miles de oportunidades para acercarnos a Dios pero la gente no quiere buscar a Dios la gente no quiere buscar al Señor y por más que se le ponga en bandeja de plata y por más que se le ponga bonita la palabra de Dios explicada entendida redactada de la mejor manera para que usted la entienda la gente dice no yo prefiero ver una movie yo prefiero una serie yo prefiero ver esto yo prefiero ver aquello las cosas de Dios las estamos descartando y estamos agarrando las cosas del mundo y colocándolas ahí y dice San Pedro la estéril manera de vivir nos está matando la estéril manera de vivir nos está acabando ¿cómo la ve usted que tiene lente? la vida de muchas personas es estéril es seca a mí me ha tocado ir a hacer entierro de gente que se ha quitado la vida teniéndolo todo me ha tocado ir a hacer exequia de mujeres que se murieron en una operación mujeres lindas mujeres bellas que se querían cambiar los senos que se querían cambiar las pompas sacar manteca grasa y allá se quedaron en el quirófano muchachitas jovencitas hermosas y bellas aquí en Venezuela que por andar cambiándose el cuerpo y viviendo de una manera estéril ahí se quedaron y no salieron de personas multimillonarias y adineradas que teniendo dinero teniendo de todo les llegó una enfermedad ni por todo el mugre que tuvieran ni por todo el oro pudieron salvar su vida nosotros debemos saber que nuestra vida es como una hierba que crece en nuestra vida es como una hierba que va a florecer pero ni siquiera aprendemos eso pero un día la hierba se muere la hierba se seca la hierba se quema y se termina cuando será el momento en que ustedes y yo abramos los ojos y tengamos presente que no vamos a morir el mañana es incierto el que estamos viviendo es el hoy el pasado debemos pedir perdón a Dios por nuestro pecado pero la vida del mañana es incierta y mucha gente anda haciendo proyectos haciendo metas haciendo todo acuérdanlo como lo dijo Jesucristo un hombre tuvo una gran cosecha ¿recuerdan? y dijo ¿qué haré? ah voy a derribar mis graneros voy a meter mi trigo y después me diré descansa duerme alma mía tiene muchos bienes me voy a dormir y dijo Dios insensato esta noche te vas a morir ¿para quién serán tus bienes? así le pasa al que acumula tesoros en la tierra y no en el cielo la estéril manera de vivir de nosotros nos hace pretender nos hace pensar nos hace ilusionarnos con que vamos a ser eternos y vamos a tener una vida grande y vamos a tener una vida para siempre la estéril manera de vivir nosotros nos hace creer que nunca nos vamos a morir pero la Biblia dice hoy que tu vida y mi vida son como la hierba del campo y como es la hierba del campo la hierba crece se pone bonita levanta una flor hermosa así es el hombre crece se hace grande su esplendor es como la flor del campo pero un día eso se marchita y eso se viene abajo y eso se acaba y eso se termina y se acabó todo y se lo llevó quien lo trajo y chao ya no hay más solución ya no hay más salida y cuántas personas no le prestan atención a esto y cuántas personas piensan que algún día van a lograr aquello que van a lograr aquello tantos sueños tantas metas tantos anhelos frustrados en la gente porque murieron porque hasta ahí llegaron y todavía no aprendemos aprendamos hoy la lección hay a veces y les decían estos días unos viejitos unos ancianos de 70 80 años que ya están a punto de fallecer que ya están a punto de irse a entregar con Dios en vez de prepararse en la confesión en vez de prepararse en la comunión en vez de preparar su vida ordenarla de casarse de dejarla sinvergüenzura la vagabundería ahí están haciendo negocios para hacer más plata ahí están pensando en cómo acumular su riqueza ahí están pensando en cómo manejar o en cómo invertir para hacer más compañía viejo sinvergüenza usted cree que no se va a morir dejan una fortuna y después los hijos jalándose el moño por pelearse todo eso mientras que tuvo la oportunidad no la aprovechó que le llegue la muerte ahí sí le van a lanzar el dinero le van a lanzar la plata el oro para que se acomode no le sirve la flor del campo se marchita le llegó el tiempo de morir lo único mire lo único que sirve dice en cambio la palabra del señor permanece para siempre y esa palabra esa es la palabra que se les está anunciando la palabra de dios permanece la palabra de dios dura en vez de comprar tanta bobada y tonterías cómprese una buena biblia y léala en vez de comprar tantas cosas malas cómprese una palabra de dios para que la lea para que la escudriñe en vez de andar en el mundo pensando en pajaritos preñados comprese comprese un rosario y hágalo haga un altarcito en su casa para que haga oración coloque la vira en maría coloque la imagen de los santos y ahí le prende la verita haga el santo rosario y póngale una flor en vez de gastar tanto en cosas malas vaya a su parroquia dígale padre vamos a arreglar algo en la iglesia venga para ayudarle nosotros no vamos a morir no somos eternos y todas esas cosas que tenemos se van a quedar y ese esplendor y esa grandeza que vamos a tener esa se la lleva a la muerte y ese orgullo y esa prepotencia se la lleva a la muerte el día que nos muramos y le entreguemos cuentas a dios hasta ahí nos trajo el río ya no podemos hacer más nada entonces aprovechemos más bien el tiempo de vida y aprovechemos el tiempo que tenemos para saber que somos mortales y para saber que hay una manera estéril de vivir que ya antes hemos vivido y empecemos a cambiar miren nos queda poquito para morir nos queda poquito para ir a la presencia de dios mañana no sabemos si estamos vivos yo a veces me pongo a pensar yo a veces me pongo a pensar a veces cuando tengo que salir del país tengo que dejar mis grabaciones preparadas y no puedo dejar sin hacer las grabaciones preparadas porque en otro lado no puedo grabar como aquí y entonces yo me pongo a pensar a ver como debería que yo grabara tres días adelantado y que me muriera hoy esos videos ya están grabados esas eucaristías esos evangelios esas reflexiones ya están grabadas ya las hicimos compartimos pero me morí ¿qué va a decir la gente? el padre se murió y sigue hablando el padre se murió y sigue predicando a veces el no pensar en que nos vamos a morir a veces el no pensar que nos vamos a morir nos hace que ustedes y yo andemos en la vida desapercibidos no y yo digo pues si me toca morir me muero y si mi hermano está vivo y coloca las misas pues las coloca y si no las pone no las pone total yo hice mi trabajo pero yo puedo decir hoy día yo en el momento en que Dios me llame lo único que le pido a Dios que me dé la oportunidad de confesarme de hacer un arrepentimiento de mis pecados de hacer una reparación de mis pecados para al menos llegar al purgatorio que hay un sacerdote que me dé la absolución antes de morirme pidiéndole al Señor por tanta gente que ha auxiliado antes de morirse es lo que le pido a Dios la oportunidad de poder arrepentirme sinceramente de mis pecados para un día poder gozar de Él en el reino de los cielos tanto que lo prediqué tanto que hablé y perdérmelo sería injusto pero también tanto que hablo del reino de los cielos de la palabra y no creer que existe pues también es injusto es lo que le pido a Dios pero si yo no le tengo miedo al mañana a mí me toca bueno le decía ahorita lo vi por mi hijo se me va a estudiar pues me voy y no le voy a pagar estudios no le voy a pagar becas y no le voy a pagar ni pasajes de avión ni universidad usted verá cómo resuelve listo monseñor no hay problema un caso en medio de tanto usted cree que a mí me preocupa que me vaya a ir a estudiar que me tenga que ir a por allá dos años a España que me vaya sin dinero no mire yo tengo un Dios que me acompaña yo tengo un Dios que me protege yo tengo un Dios que me cuida desde que yo me hice ministro de Dios he aprendido a confiar en Dios en las buenas en las malas en las no tan buenas que pase lo que pase Dios que se encargue y Dios va abriendo las puertas y yo estoy seguro que me encontraré personas que me tenderán la mano y me ayudarán donde quiera que vaya porque yo le sirvo a Dios y el que le sirve a Dios Dios lo cuide lo protege y está con él pero también les he dicho ahorita que soy joven y ahorita que tengo 34 años ya estoy entrando más adelante les sirvo les ayudo les predico y la gente me dice hay padrecito venga para acá hay padrecito una misa hay padrecito una confesión hay padrecito una bendición hay padrecito toma una ofrenda hay padrecito 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 estoy en la flor de la vida acá entre nos secreto pero el día en que yo tenga ya la edad de viejito donde mi garganta no funcione bien donde la gente no me escuche bien donde ya tenga canas y donde ya tenga que caminar chochito y despacitico podré observar como me diga la gente quítese de ahí padrecito y llamen aquel jovencito y voy a observar como la gente me va a desplazar y me va a decir no padre usted ya pasó de moda ya la flor suya se marchitó deje aquel que viene para que predique deje aquel que viene para que hable yo ya lo sé y no me angustio porque pase pero así te va a pasar a ti y así me va a pasar a mí mientras que tengamos la flor de la vida mientras que tengamos trabajo mientras que tengamos dinero mientras que tengamos salud mientras que tengamos amigos mientras que tengamos de todo la gente nos aplaudirá nos abrazará bien hecho venga para acá nos invitará a todos lados pero el día en que ya estemos ancianos nos colocarán en un rincón a ver para los lados nos colocarán en un lugar a ver para los lados miren una cosa que yo les digo y lo he aprendido y termino con esto yo quiero mucho a mi papá y a mi mamá a mi papá y a mi mamá y cuando vamos a las peregrinaciones me gustaría llevarme a mi papá y a mi mamá ellos ya están están creciendo están grandes pero mi mamá tiene fobia en los aviones no se pueden montar a los aviones y no les gusta se desmayan no se sienten encerradas pero yo recuerdo una vez que hablé con mi papá y mi papá decía mi sueño es ir a Israel a conocer tierra santa mi sueño es ir no tengo dinero no tengo nada pero que Dios me conceda el sueño y yo lo escuché y el día que me dijeron padre hay una peregrinación a tierra santa yo lo primero que pensé fue en mi papá y le dije a mi papá vístase que nos vamos ¿para dónde? para tierra santa de verdad vámonos vámonos y hoy día mi papá a pesar de que está grande de pelo canoso y a blanco me acompaña a las peregrinaciones me acompaña a los lugares donde podamos entrar por tener los papeles hay otros lugares donde no pueden entrar ellos porque no tienen los papeles yo tengo algunos papeles que si me permiten entrar me acompaña y lo llevamos con Benjamín vámonos y estamos pendientes de mi papá y a veces nosotros los hijos nos olvidamos de los viejitos de las personas adultas de las personas grandes y ahí los tiramos y los botamos y eso está mal y cuando mi papá o mi mamá necesitan algo de mí bien sea comida bien sea vestido bien sea dinero lo que sea lo que sea que necesiten lo que sea solamente me mandan un guasa guasa o me llaman hijo hace falta esto en la casa me rasco la cabeza y digo si mami si papi listo que se haga son mis padres y ellos ahorita lo que dice la vila se está marchitando la flor el esplendor pero yo recuerdo que un día me dieron de comer pero yo recuerdo que un día me dieron de vestir que un día me hicieron comida que un día me acompañaron que estuvieron conmigo y hoy que no lo pueden hacer por la circunstancia y yo lo puedo hacer lo voy a hacer por ellos con todo el cariño y el amor y aunque más adelante nadie lo haga conmigo y aunque más adelante ellos sufran yo lo único que le podré decir a Dios es tuve un padre y tuve una madre que cuando estaban jóvenes y estaban en esplendor se acordaron de mí y en el día que se estaban marchitando yo me acordé de ellos y los serví como a mis señores como a mis padres hice todo por ellos y el día en que ya no los tenga si se van ellos primero podré decirle gracias Dios porque tuve un papá y una mamá a quienes serví con todo el corazón y me los diste gracias Dios porque mis padres para mí fueron importantes y un día florecieron y otro día se fueron marchitando y si ustedes y yo comprendemos que un día florecemos y después nos marchitamos los hijos no serían tan malos con los padres los hijos no serían tan groseros con los padres porque ahorita que se ven con fuerza va y los tiran a un lado pero usted que tiró a su papá y a su mamá y lo botó al ancianato al lugar de cuidado lo abandonó un día te van a abandonar un día te van a botar y un día vas a sentir con todo el dolor de tu alma lo que hiciste con tu padre y con tu madre que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén queridos hermanos elevemos nuestras oraciones a Dios pidiéndole a él por nuestras necesidades por nuestras intenciones ante todo pidamosle a Dios por la iglesia universal por el Papa los obispos y los sacerdotes para que fieles al evangelio prediquemos a Jesucristo camino verdad y vida roguemos al Señor te lo pedimos Señor por la paz en el mundo entero por la paz en nuestra vida en nuestra familia para que ustedes y yo seamos instrumentos de la paz que viene de Dios roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos a Dios todopoderoso queridos hermanos por cada uno de nosotros para que nos alejemos de la manera estéril de vivir para que nos alejemos del pecado del vicio que hemos aprendido de las personas grandes roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que dejemos de lado el orgullo la prepotencia la grandeza aire de superioridad y entendamos que un día nos vamos a marchitar como la flor y la hierba del campo roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que mientras que estemos en los momentos más grandes de nuestra vida más exitosos nos acordemos de nuestros padres y de los demás familiares y podamos ayudarles y socorrerles para que un día puedan otros asistirnos roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todas aquellas personas que no han comprendido que la palabra de Dios dura para siempre y al pesar de que escuchan la Eucaristía la palabra no la interiorizan y no le hacen caso te pedimos Señor por ellos para que le ilumine su corazón y puedan cambiar su vida roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha Padre de bondad nuestras súplicas y oraciones aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor Amén junto al pan y al vino queridos hermanos presentemos ante Dios nuestra vida presentemos ante Dios nuestras súplicas presentemos nuestras ofrendas queremos Señor en mi vida ofrecer como ofrenda de amor sacrificio quiero Señor en mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar fue para adorar fue que yo nací y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado Señor oren queridos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso todos el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos Señor Dios que haces tuyas nuestras ofrendas que tú mismo nos das para dedicarlas a tu nombre concédenos que también nos alcancen la recompensa eterna por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza y de la paz porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones tú suscitaste a Moisés para liberar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión tú en la etapa final de la historia has enviado a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino como estado la libertad de tus hijos y como ley el precepto del amor por eso por estos dones de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos cantamos con gozo el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo dios del universo santo 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 es el señor dios del universo dios del universo que en usted está en el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del señor oh sana en el cielo oh sana en el cielo santo 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 es el señor dios del universo dios del universo Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo Dios del Universo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti, Señor aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti, Señor aumenta nuestra fe hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Aposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo a todos tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un saludo de paz les mando mi abrazo de paz fraterno para todos en la distancia los quiero mucho gracias por estar aquí gracias por acompañarnos en esta santa eucaristía cordero de Dios que quitas el pecado del mundo oh ten piedad oh ten piedad oh ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo oh ten piedad oh ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo oh ten piedad oh al piedad oh danos paz oh danos paz la paz la paz danos la paz danos la paz danos la paz casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. 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 Porque eres tú quien me da la paz Oremos Oremos Alimentados por estos dones de salvación Suplicamos Señor tu misericordia Para que este sacramento que nos nutre nuestra vida temporal Nos haga partícipes de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén A nuestra Madre, la Santísima Virgen María Digámosle todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza Podemos continuar en paz Demos gracias a Dios Un feliz día para todos Los quiero mucho Y nos vemos mañana a la misma hora Por el mismo canal Para celebrar, vivir y compartir La Santa Eucaristía Hasta mañana Dios mediante Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por la mañana Por la mañana Que se levanta El día Canta Y canto al Creador Y por las tardes Las aves Cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor